Solo un pequeño sorbo. Érase una vez una mujer que se había perdido en el desierto durante tres días enteros sin agua. Justo cuando estaba a punto de colapsar, vio lo que parecía ser un lago a unos pocos cientos de metros delante de ella. ¿Un lago o es solo un espejismo? Pensó ella. Se tambaleó hacia el lago con la última fuerza que pudo reunir y rápidamente se enteró de que sus oraciones habían sido respondidas. No era un espejismo, era de hecho un lago grande lleno de agua dulce, más agua del que podría beber en toda su vida. Sin embargo, mientras ella literalmente se estaba muriendo de sed, no podía beber el agua. Ella simplemente se paró al borde del agua y la miró. Un transeúnte cabalgaba en un camello desde una ciudad cercana del desierto que observaba el extraño comportamiento de la mujer. Se bajó de su camello. Caminó hacia la mujer sedienta y le preguntó, ¿por qué no toma un sorbo, señora? Miró al hombre con una expresión agotada y angustiada en el rostro y las lágrimas brotaban de sus ojos. Me estoy muriendo de sed, dijo, pero hay demasiada agua aquí en este lago para beber. No importa lo que haga, posiblemente no pueda terminarla toda. El transeúnte sonrió. Se agachó. Recogió un poco de agua con las manos. Se la llevó a la boca de la mujer y le dijo, señora, su oportunidad ahora mismo es entender que no tiene que beber todo el lago para calmar su sed. Simplemente puede tomar un sorbo. Solo un pequeño sorbo. Y luego otro si lo desea. Céntrate solo en el bocado frente a ti y toda tu ansiedad, miedo y abrumación por el resto se desvanecerá gradualmente. Desafíate a lo largo del día para concentrarte únicamente en el sorbo, tarea, paso, etcétera, que realmente estás tomando. Honestamente, eso es todo lo que es la vida, acciones pequeñas y positivas que tomas momento a momento y luego, un día cuando miras hacia atrás, todo se convierte en algo que vale la pena. Algo que es mucho mejor y diferente de lo que habías imaginado cuando empezaste.